PILOCO, MANDINGA, COMPONTE Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Que enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara pura, medio bilongo Esa negra san, esta cámara, medio bilongo Lo más que me gusta es la café, que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina No ven que me gusta la café, me gusta la café Mira que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina Mira que esa negra linda, cámara pura, medio bilongo Esa negra san, esta cámara, medio bilongo Quema Quema Quiquiribu, Mandinga Quiquiribu, Quiribu, 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 Mandinga Esa negra sí que es linda Quiquiribu, Mandinga Quiquiribu, Quiribu, Mandinga Lo más que me gusta es la café Como lo fue la Tomasa, ya tuve Quiquiribu, Mandinga Quiquiribu, Quiribu, Mandinga Yo te digo, pero chico tiene linda, tiene mandinga La negra Tomasa, te digo que lo es linda Quiquiribu, Mandinga Quiquiribu, Quiribu, Mandinga Mandinga, 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 Mandinga Mírami, Linga Quiquiribu, Mandinga Quiquiribu, Quiribu, Mandinga A ti es el fogón Me dice Tomasa, lo que quiero es que se prenda la brasa Hey, Mallejo, juega Veracita caliente Pedió el medio Píjalo, va a ser un caldo Ahí Qué clase, bien Quiquiribu, Mandinga Quiquiribu, Quiribu, 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 Mandinga Quiquiribu, Mandinga Quiquiribu, Quiribu, Quiribu, Mandinga que ahora sí que lo es linda. Que queremos, mantenga, que queremos, queremos, mantenga. Se va a destacar mi manacarraco y ese negrito lo es linda. Que queremos, mantenga, que queremos, queremos, mantenga. Ajá. Omenaga a Roberto Rodela, con sabor a coco, Richard Carraco. Omenaga a Roberto Rodela. Juega, juega. Telegrafo antiguo, telegrafo. Vaqueo, vaqueo, vaqueo. Ahora es vaquero. Dale hueca, dale hueca. Que clase de viaje. Ese cuamito es la trompeta. Juega, cuamito, juega. Queremos, mantenga. Queremos, mantenga. Queremos, mantenga. Queremos, mantenga. Yo te digo que si yo tiene dinga, tiene mantenga. La negra Tomasa, mira, te digo, mantenga. La negra Tomasa, que yo te digo que lo es linda. Queremos, mantenga. Queremos, mantenga. Queremos, mantenga. Ya tú ve, como me dice la negra Tomasa. Queremos, mantenga. Queremos, mantenga. Queremos, mantenga. Queremos, mantenga. Queremos. Juega. Juega Bayamón, juega